Ayúdame Señor, dame fuerzas al vivir Mi bendito Salvador, eres todo para mí Prometiste siempre estar, y a mi lado caminar Necesito de tu amor, tu cariño y protección Yo quiero que vengas pronto, en las nubes mi Jesús Yo quiero vivir contigo, donde solamente hay paz Y gozar la eternidad Ayúdame Señor, dame fuerzas al vivir Mi bendito Salvador, eres todo para mí Prometiste siempre estar, y a mi lado caminar Necesito de tu amor, tu cariño y protección Yo quiero que vengas pronto, en las nubes mi Jesús Yo quiero vivir contigo, donde solamente hay paz Y gozar la eternidad Y gozar la eternidad Amor Amor Gracias por ver el video.